Hola, esto es San Juan de Miraflores. Hoy estoy con una figura legendaria de la danza de tijeras del Perú. Rómulo Huamaní Janampa Corisicicham tiene 41 años en esta actividad. ¿Qué tal, Rómulo? Gracias, maestro, por tenernos acá en la programación. Y para mí estos 41 años de trabajo es para mí un encuentro conmigo mismo, un encuentro con mis sapos, un encuentro con mi pueblo, y seguir danzando hasta donde nos dé las fuerzas. ¿Cuánto tiempo más crees que vas a poder danzar? Bueno, si nos cuidamos, si queremos 15 años más, si no, pues... ¿Ahora ya tienes 51? 52 años ya. 52 años de edad. Bueno, ahora que cumples 41 de esta actividad, ¿cómo empezaste? Bueno, yo empecé a la edad de los 11 años, cuando mi señor padre pasaba cargo, no vino su danzante de tijeras, entonces quedó en vergüenza mi padre, entonces a raíz de eso es que mi padre le dijo, papá, yo voy a aprender esta danza, tú eres también maestro, yo voy a seguir tus pasos, ¿por qué no puedo hacer la danza? Mi papá bailaba la danza del cóndor, yo bailaba o aprendía la danza de tijeras, el maestro Elogio Taipe, Jorge Jaito, es el que me da los primeros pasos para aprender de esta danza, y bueno, poco a poco aprendimos a tocar las tijeras, el movimiento, el significado de la danza, los pasos, el movimiento, el gesto de la danza. Bueno, hay un momento en el que él, acompañado de un maestro, se va a consagrar a Lapu, ¿cómo recuerdas ese momento? Cuando recién empiezas, y estás ya más o menos un año de aprendizaje con el maestro, te lleva al Chugnijorjo, que es el lugar tenebroso escondido en los cerros, y es ahí que se hace la ofrenda, el Ichukmise, el Ichukllampo, la hoja de coca, está el cigarrillo, está el feto de la vicuña, y todas estas cosas para recibimiento, y para que sea una buena danza, ¿no? Y a eso siempre recuerdo, y nunca dejo de hacerlo, cada año tengo que hacer esta ofrenda para viajar, o para seguir bailando, seguir danzando en los diversos pueblos. ¿Qué te da la ofrenda? ¿Qué tranquilidad te da la ofrenda? Mucha energía, mucha fuerza. ¿Energía? Bastante energía, porque es un cambio para ir a las competencias, y vas con bastante energía, y vas con bastante confianza, porque has hecho una retribución, lo que la madre tierra te ha dado, y tienes que devolvérsela con todo lo que te ha dado, con los elementos, y sigues danzando. ¿Cuántos países has visitado danzando? Bueno, toda Europa, toda Norteamérica, la China, que hemos tenido la oportunidad de estar en el sacerdocio de los benedictinos, allá en Osnabrück, en Alemania, y haberlo conocido cuando no era todavía santo padre, este, Benedicto XVI. Benedicto XVI. Bueno, ya después, cuando nos enteramos, nos mandó una carta, y en esta carta hicimos un peregrinaje con ellos, un encuentro entre los sacerdotes andinos en la danza de tijeras. ¿Cuántos discípulos tienes? Bueno, discípulos a hablar tendré, ¿qué le digo?, entre seis o siete. Bueno, el prestigio de la danza de tijeras, en los últimos años en el Perú, ha subido enormemente. ¿Por qué hay este auge de la danza de tijeras? Me parece que es, creo, la expresión de la danza, propiamente dicho. Es la expresión. Y además de eso, todos los danzantes, seguimos creyendo en el sentimiento de nuestro pueblo y seguimos danzando. Y este crecimiento se da también por la propia modernidad, ¿no?, porque las veces que hemos viajado, hemos dejado señas en varios puntos del mundo y han reconocido el trabajo nuestro y creo que esos son también los principios y también de los mayores que han hecho sus trabajos, ¿no?, llevando mensajes por diferentes partes del mundo. El domingo ha tenido Coris y Sicha una actuación artística muy importante con motivo de su aniversario número 41. ¿Qué otras actividades tienes programadas para ahora? Bien, este, mi compañero Andrés Ramos, que es el que toca el arpa, él está cumpliendo un aniversario más y está festejando su aniversario y voy a bailar para él en forma especial, juntamente con Yanapacha, juntamente con Miski, que toca el violín, este 12 de, el día 12 de mayo, para el Día de Mamá, estaremos en el local Buenos Aires, donde estamos, atrásito, este es el local donde todos, acá en el Cono Sur, todos los danzantes de tijeras, arpas y violines, domingo a domingo estamos acá bailando para el pueblo, para la gente que le guste nuestra música, ¿no? Bueno, el día 12 de mayo, al final de la avenida Miguel Iglesias, el general Miguel Iglesias, cerca de la comisaría Laderas de Villa, todavía en la jurisdicción de San Juan de Miraflores. Indudablemente. ¿Verdad? Entra usted, sigue, sigue, sigue por la pista y va a ver ahí el paradero comercial. El paradero comercial. El paradero comercial, ahí está el local Buenos Aires, ahí vamos a estar bailando todos. ¿A qué hora comienza el espectáculo? Inicia a partir de las 11 de la mañana y bueno, hasta donde el cuerpo aguante, ¿no? Ayacucho y Huancabelica, son las dos tendencias, digamos, las dos escuelas. Así es. ¿En qué se diferencian? Bueno, la música de Ayacucho tiene una característica más melodiosa y las tijeras son distintas. De nosotros es media redonda, pero de la de Huancabelica es tijera, pero más ovalada, más grande. Y aparte de ello, su música es totalmente más apurada, es mucho más, con movimiento más brusco y no hay una armonía, es buena su danza de ellos, ¿no? Entonces, y es que poco los de la región de Huancabelica no visitan a la región de Ayacucho, pero los ayacuchanos andamos conquistando su tierra de ellos de Huancabelica. Palabra de ayacuchano, por supuesto. Como se acaba de dar cuenta. ¡Suscríbete al canal!